¡Venga! 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 ¡Venga otro número! ¡Echa el chiquita! ¡Venga! ¡Echa el chiquita! ¡Venga! ¡Echa el chiquita! Es un poquito huevona, un poquito huevona, pero creo que es porque está nerviosa. ¡Venga! 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 ¡Echa la chiquita! ¡Vamos! ¡Está rato! ¡Está rato! ¡Venga! 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 ¿Cuántos años tienes? 31 ¿Son chichis nuevas? ¡No! ¿Ya tienes? ¿Eh? Ya tienen Pero son nuevas, ¿ok? ¡Sí, claro! ¿Y ustedes para cuándo se van a comprar su chicha? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Venga sabrosa, ¡vamos! ¡Venga sabrosa, ¡vamos! ¡Dóna su! ¡Sato! 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 ¡Venga el mundo! ¡Venga, venga! ¡Sato! ¡Venga! ¡Venga sabrosa! ¡Ontes! ¡Les falta! ¡Venga, te fijas si les falta! Y son guapos, les falta flow ¡Ven, compadre! ¿Tienes otra ahí? ¡Venga! ¡Sato! ¡Dice! ¡Suego! 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 ¡Dice! ¡Venga! ¡Eso chiquito! ¡Batalla espagachante! ¿Verdad? Poquito, te lo toco a quien chica sea Un poquito ¿Eh? Poquito ¿Así hablas? Sí ¡Guau! ¿Eres fiesta? No ¿De donde eres? De aquí en la colonia Eh... Cuayacán ¡Cuayacán! ¿Soltera? No, tengo novio Pero... ¿Cuál es? ¿Eso chiquito? ¿Eso chiquito es tuyo? ¿Qué es eso? Ay, mi hija tan mesa... ¿Qué te pasó, mi hija? ¿Andabas tu alrededor? No, tengo... No, tengo... ¿Eso? 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 ¡Eso! A ver, venga, venga, venga... ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Eso es chiquita! ¡Guau! ¿Todo tiene chiquito? ¡Todo! ¡Felicidades! ¡Qué bonita eres! ¡Gracias! ¡Que se la creen! ¡Que se la creen! ¡No es bonita! ¡Es hermosa! ¡Y soltera! ¡Tienes cara de soltera! ¡Dije guapa, bonita y tesa! ¡Por eso, tú! ¡A favor, yo! ¿Solo es tú? ¡Venga! 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 Hoy, ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Hoy no fuiste? No. ¿Por qué? ¿Lo cerraron o qué? Sí. Qué bonita, ¿cómo te llamas, bonita? Lumpita. No. Es que, bonita, me dejes hablar, soy abogada, que me parezca. ¿Eres abogada? Sí, bonita. Ah, yo soy, yo soy centilín. Es abogada, aunque no parezca. Pues no parezca, mija. ¿Teniste el ejemplo? Sí, cómo no, mija, pues, dirá nada más todo lo que te pusiste. ¿Me hago el caso de la muerte? Sí. Muchas gracias. Venga, chiquita, venga. En la plaza de motivación, el grito. La gata, la gata, la gatita, la gatita. Venga, 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 venga. Ahí va. Sí, venga, ese día, ahora sí. Saludosa, perfecto. Y el público probando, ¿sabes? Sí, sí. No, ya no puedo, yo. Si me agacho, ya no me levanto, mija. Ah, sí, sí, trae, sí, trae, sí, trae, sí, trae, sí, trae, sí, trae. ¿Alguien vio el culo de la muchacha? ¿Qué pedo, güey? ¿Puedo dejarlo así, o qué? Ah, sí, se ve chino, se ve chino cuando le estoy diciendo. Venga, venga, le aplauso, venga, le mone, salve. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Me asustaste, venga. Te aventaste el paso del simio. Venga, vamos a un colombiano, ahorita. ¡Venga! ¡Eso es mi vida! ¡Venga, venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, ponme otra, ponme otra! ¡El apiado, se lo apiado! ¡Eso, eso, eso! ¿Haces ejercicio? Sí Llévanas, invítalas Amigas, ¿cuántos hacer ejercicio? ¿O eres atleta? No ¿Qué ejercicio haces? Voy al gimnasio Nada más, eres muy joven, no estás maquillada Y eres bonita, así sí Ni una gota de marillaje Tengo 15 años Tranquilo, quieto, quieto ¿15 años? Sí ¿Por qué cuando estábamos en esa mincha edad No había alegría? Permiso ¿Quién te mandó? ¿Tu papá? Mi mamá Ah, tu mamá te mandó Guapísima y de parís ¿Quién, señor? Mi papá Ah, guau Mija, haz más, tiquita Suero 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 Ahí está el suero Y la suegra Ah, la madre La mamá está igual, güey A ver, vuelta, vuelta la mamá Cuenta No, güey, pues Pues ya es de familia, cabrón Haz más, hija, hasta para vender Y ¿Tienes novio? No ¿No te deja todavía? No, pero ¿O ya terminaste? Me pidió tiempo Te pidió tiempo No, no No, no No, no No